We want more, body parts and brain, blood on the floor, never afraid, we've been here before, we are, the Gears of War, Gears of War. Gears of War 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 Wel worth Tierra del desierto Aquí hay una cueva Pero Miren Esas montañas Va a tener que irme a otro lado Necesito La armadura Ya A la de ya Porque no Y un refugio Se lo voy a hospedar Como mi Mi próxima Que se está aquí en el desierto Pero ya veo que aquí Estaba ocupado Por otros Esqueletos Aquí A ver Híjoles Vamos a ver Hijo y para colmo Dejé mi mesa de crafteo Allá adentro Puta No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme Puta madre Voy a investigar por arriba A ver que hay Verga wey Que pedo Escuché a sombra Aquí cerca A ver Vamos a investigar Por acá arriba Si eran los pinches zombies Todavía aquí Los zombies Los esqueletos Perdón Híjoles Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Cierto Primero Colocar madera Y después Crear un pico Otra pala Y otra hacha Vamos a ver Cambiamos Los palitos Movemos la Hacha Cambiamos Esto no nos va a servir Todavía Así que vamos a dejarlo aquí Y madera Y madera Lo dejamos acá Y bajamos Este ¿Qué sería ¿Qué sería bueno? Ok 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 La pala Cierto Bueno Vamos a calentar más Comida Porque Aquí preferiremos Primero Estamos en el desierto Estamos en la de la del desierto Vamos a ver como nos va aquí Porque si este No pude encontrar Nuestro primer hogar El primer capítulo Si es que no lo has visto Te lo recomiendo que lo veas De hecho es un vistazo No fue malísimo Y Esos son los primeros capítulos De la serie Es normal Que no esté pasando algo así Después de gastar tiempo De no haber jugado este juego Híjoles Aquí no sé si Bajar así Porque siento que me voy a meter En la madre A ver aquí Ok aquí sí puedo bajar Bajamos 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 A ver Creo que Aquí hay otra tampa ¿No? Creo que si caigo en esa Si piso esta madre Creo yo Como que explota ¿No? Creo yo No me acuerdo muy bien Ay wey Debo tener mucho cuidado Voy a romper por aquí Uh mira nomás Carnes de zombie Nos va a servir Para una emergencia Manzana de oro Esmeralda Cuerda Pólvora Bien Más o menos No esperaba Esperaba algo más Pero vamos a Acabar de abrir Los otros cofres Ojo de araña O que sea puros Este Materiales Huesos Para domar Nuestro primer lobo Arena No es muy necesario Pero bueno Híjoles Ya estamos Hasta el full Vamos a poner De ahorita Aquí a de cita Vamos a poner Acá Más carne de zombie Huesos Huesos Una montura Perfecto Esto es para nuestro Caballito Y bueno ¿Qué dejamos? Esta madre no nos va a servir La flor no nos va a servir Llevamos esta piedra Por si acaso Necesito de un material Para ocupar más adelante ¿Qué otra cosa Desechamos de aquí? Es que esto ya creo que Si nos va a servir Más adelante Ya sería todo Vamos a abrir por acá No sé Yo siento que Yo recuerdo Es que yo casi nunca visité Las del desierto Pero Anteriormente Cuando jugaba mucho Minecraft Mi hermano jugó La parte del desierto Y me dijo que sí Creo que había Ciertas trampas aquí Pero Nunca le presté atención Ahora me repito Por no haberle prestado atención Vamos a ver Vamos a oro Gotes de oro Más carne de zombie Otra montura Hijo Llevamos bastantes Bastantes cosillas A veces sí útiles Y sin una Una lasta Perder todo esto En un accidente Vamos a llevarnos Cuerda Ya está A ver Hay que darnos prisa El segundo capítulo Tiene que ser Un poquito más entretenido A ver Uh Un libro de hechizos Otra manzana Perfecto Ahí se dejó el mejor cobre Hasta ahora Hay que apresurarnos Y guardar todo La arena nos va a servir Para crear más este Ventanitas Y cosillas Que tal Son como para Pósimas Libro de encantamientos Maldición de desaparición Maldición de desaparición Uno O sea ¿Es invisible? Quiero creer yo Entenderlo Eh ¿Qué quitamos aquí? No, la arena La podemos conseguir arriba Así que nos llevamos esto Ya, ya Ya sacamos todo Ya sacamos todo Híjoles Tengo miedo Si piso esta madre Esto puede ser una trampa Vale, shit Vale, shit Vale, shit Eh ¿Lo rompo? A ver Ok Sí Tenía razón Era dinamita ¿Ya ven? Como si tenía razón Vale Eh Creo que Mejor Subimos No me quiero arriesgar Eh A ver Dejamos este Placa de presión De piedra Y Cambiamos Esta cama Por esta Y subimos Ahí voy Ahí está Vámonos a subir A subir Yo siento que había Más cosas abajo Pero Híjoles Ya no tengo idea Cómo abrir aquí No también Primero voy a dejar Estas cosas No sé qué Un maldito accidente Vaya yo a perder eso Y Y la verdad Ya llevamos Agarrando ciertas cosillas Que son de gran importancia Eh Vamos a poner Antorchitas Para iluminar Y que no vengan los enemigos Que no pueden salir de noche O lugares oscuros Si no nos conviene Y una puertita ¿No? Vamos a ver Tenemos puertas de sobra Perfecto A ver Vamos a colocar Una puerta por acá Ya logramos Como casa Por lo mientras Oh mira Aquí hay un pasadizo A ver Colocamos otra puerta Acá Y colocamos más Artuches por acá Perfecto Es que Híjoles Yo sí desconozco Esta parte De la fortaleza No sabía que Igual aquí Vamos a colocar algo Unos techitos Porque No quisiera que nos Cayeran las arañas Desde arriba Acá Listo Listo Y listo Ya está No es una casa Pues digas Que Con muchas ganas De hacerlas No sé Que bien Bien pinche Planeada Pero pues al menos Algo a nada Está bien Por aquí Igual Vamos a poner Híjole Ya no tengo otra puerta O sí A ver No ya no tengo otra puerta Vamos a crear otra puertita No está de más Y un cofrecito Cierto Me olvidé Crear lo más importante Y ya no me acabé Bueno Vamos a sacar Esto Ok ya está Ya ya Voy entendiendo Ponemos el cofre Por aquí Luego Lo agrandaremos Más Ahí está Vamos a guardar Todo ¿No? ¿Por qué no lo puedo abrir? ¿What? ¿Por qué no lo puedo abrir? No me digas Que es por La piedra Que está arriba Puta Creo que sí Creo que sí Bueno Vamos a A colocar En otro lado Esto es nuestro sitio Por el momento Nuestro refugio Por el momento A ver A ver ¿Dónde está Nuestro cofrecito? Vamos a colocarlo Por acá Ahí mero Vamos a depositar Todo lo necesario Que Podemos utilizar En un futuro Aquí dejamos Dejamos esto Dejamos esto 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 Las rocas Pues igual Las dejamos Estas Ya está Vamos a ver De unos pollitos Vamos a echarla a cocinar Chuleta Creo que ya está Anocheciendo Sí Ya está Anocheciendo Bueno Vamos a cerrar Y bueno No creo que aparezcan Los monstruos Desde abajo Sería muy difícil Que ellos subieran Vamos a crearnos Nuestro traje De cuero Por lo mientras Nuestra gorrita Nuestra Híjole Nuestra Nada más a casa para dos Tenemos que matar Más vaquitas A ver Vamos a colocarnos El casquito Nuestra pechera Nos faltaría Los pantalones Y los zapatos Cama Cama Vamos a poner La cama Por acá Por aquí Y dormimos Una vez Bien Ya amanecemos Y creo que es hora De a ver Que pasa Híjoles Eh Deje mi pico Aquí está Uh Aquí está la dinamita Híjoles ¿Qué tan Culeo debe estar Hasta aquí Abajo Vamos a ver Es que no sé Cómo Es que no recuerdo Cual era el chiste Aquí Si le pego Sé que voy a explotar Yo sé Yo sé que tengo Que voy a explotar Es que yo no me acuerdo Cómo evitar esto A ver Vamos picando De este lado Hacerlo como si fuera El diamante Tratamos de picar Alrededor Y dejamos Este Intacto Por ahí Está la dinamita Es que yo siento Que había otra Otra este ¿Cómo se llama? Híjoles Ya no tengo Pico Hubiera llevadme Otro pico Carajo Ya no tengo Madera Si tengo Bueno Madera si tengo Vamos a poner Más madera Ok Vamos a tener que crear Otra mesa de crafteo Y vamos a colocar La mesa de crafteo Acá abajo Y creamos Otro pico Ya se hacía Falta de crearnos Un pico De madera De madera De piedra Por lo menos ¿No? Está complicando Estar picando Con ese pinche Pico de madera Es que yo Que yo recuerde Al Esta madre explotar Había otra Con puerta Abajo ¿No? Otra plataforma Para poder Este Eh A ver Otros cofres Que yo sepa Yo no me acuerdo A ver A ver Vamos a A ver Por aquí abajo No sé Yo siento Que si había Otra cosa Acá abajo Tengo La corazonada Hierro Tenemos que encontrar Nada de hierro Mejora De pico Otro lado Ah Mi mesa de crafteo Eh 23 Tabas Todo muy bien Se me ha olvidado Que mi forma De pico Ah Aquí encontramos Hierro Y aquí estoy Con el pico De piedra ¿No? A ver Bien Ya Vamos a tener Que tirar Pues Estas mierdas De semillas Chiflor Ahí está Ya está Al menos Ya tenemos Un poco de hierro Ya es bueno Esto Si no tenemos Que estar Investigando Afuera A veces Porque también Nos perdemos Y ya lo encontraríamos Del desierto Otra vez En nuestro hogar Pues Aunque no es tan difícil Porque estamos En el desierto Pero No está Demás De Mira más Este hierro Que chido No está Demás Este Tomar Precauciones Aquí Con piedra Ok Vamos 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 Huya Vamos Tener cuidado Antes de Picar No que nos Vamos A quemar Con una Lava No pues Lamentablemente O sea No encontramos Nada debajo De la dinamita No sé Cual era El fin Si nada más Hacernos daño Este El hacernos daño Con estas madres De 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 Vamos a agarrar Los Los cofres Y nada más Una pinche trampa Es que ya llevo También otras cosillas A ver Un poco de Huya Listo Ya está Hacemos otro Huya Por aquí Y ya Híjole Tengo miedo No sé Si Pegarle Y colocar Un bloque Pero Que pasaría Si me Híjole Me arriesgo A ver Con este Si Oh no No explotó Perfecto Pensé que iba a explotar Ok Entonces Ya Ya me despreocupo Oh ya Tanto puto rollo Para esto Es que no me acuerdo La verdad no me acuerdo A veces van a empezar a decir Ah pinche novato Que la chingada Pero Es que no lo recuerdo Ya tienen muchísimo tiempo Que no juego a esta madre A ver Bueno ya Me quito un peso de encima Sin tener que Sentirme ido a la hora De picar por aquí Vamos a subir Ahora Ya si me quieren Dar un consejo Pues Con gusto Pueden comentarme Y darme un consejito O algo sobre esto Más o menos ubicarme Un poquito Y pues ya No sea tan Tan No Colocar esto Por aquí Ya está Será de noche O será de día Estamos de día Vamos a llevarnos comida Y ya debe estar El puerco Que le eche aquí A cocinar Damos esto Cocinamos Que más crudo Tenemos Ah Carne de res Ponemos carne de res Voy a dejar un poquito De la casa No me quiero arriesgar Llevar este Todo Siempre hay que tener Un poquito En la casa Y ¿Qué más tenemos aquí? Carne de zombie Piel Pollo Bueno Dejamos De estas madres Ya Vamos a investigar Acá afuera A ver que hay Que nos topamos Y ahora ya va anochecer Vamos a ver Vamos a llevarme la cama Y dejar cosas en el cofre Si es necesario Es que no Podemos Estar ocupando Esto La tierra nos va a seguir Para Para poder subir Este Escalones Aquí La limita la dejamos La slime también la dejamos La pluma también Y Ah Cierto El hierro Se me había olvidado Vamos a cocinar el hierro también Bueno Ahorita que caliente Esta madre Yo voy a dejar el hierro acá ¿Dónde está el hierro? Ah bueno Ya lo dejé en el cofre Aquí se queda en el cofre Llevamos lo necesario Vamos a agrandar un poco El cofre Colocando otro Por acá Ya está Ya tenemos un cofre doble Y nos llevamos Dejamos otro cofre doble Por este lado Y nos llevamos uno De emergencia Por si acaso Y un mesa de crack Bien Ya estamos Ya estamos Creo que con eso Es más que suficiente Mapa Y a buscar más Este Cosillas Por acá afuera Vaquillas Necesitamos más vaquillas Para Para nuestra armadura De Cuero Bien Y conejitos Ahora vamos a ver Podemos chingarnos uno ¿Al que nos da de veres El conejo? No sé que nos dé A ver Corre muy rápido ¿Dónde vas cabrón? Conejo Una criatura inofensiva Puedes soltar Pie de conejo O una pata de conejo Al morir Para que se vea La pata de conejo Hijo Corre muy rápido ¿Dónde vas? Hijo ¿Dónde estás? Mames Son muy difíciles de atrapar Ahí está Con razón Son difíciles de atrapar Además con un chingado Se mueren A ver Con uno nada más A ver No soltó Paz de conejo ¿Sí? Ah sí Soltó Piel de conejo Y escuchamos Un zombie aquí cerca Uh Se mató Bueno Creo que Va a estar exterminados Todos los conejos Aquí Y vamos por las vaquitas ¿No? Vamos por las vaquillas Ahí está Ahí está Necesito más carne Híjoles Necesito comer Yo encontré vacas por aquí cerca Ahí está Ahí está Quiero más cuero A ver Qué chuleta No, esa pena No, esa pena me desbloqueó Y hace rato ya maté Qué chingo ¿Qué es esto? ¿Una mula? Sí es una mula, ¿no? No, sí es una mula De veras Ya tengo este Montura, ¿no? Es cierto No, muchas mulas Qué chido A ver si quieres saber más cosas Sobre los caballos de burro Las mulas Y las llamas O sea que las llamas Son como Igual como Para montar No sabía Calabacitas Estas son nuestras clavos Tenemos todo repuesto Bien Pues tenemos lo necesario Así que no me preocupo Güey Estos Pinches Tutoriales ya Dame chance Dame chance Sí La montura Lo dejé en la casa Luego los Los ocupo Hijo de eso Madre Los caballos Los burros Las llamas Pero no las mulas Se pueden criar Como los demás animales Usando manzanas de oro O zanahorias de oro Ah no, man Es puro de oro Los putos se competirán En adultos Con el tiempo Aunque si los alimentas Con trigo Bueno Aceleras el proceso Oh, perfecto Bien, bueno No del todo mal Están los tutoriales Ya Nos han sido Un poquito de consejo Para mí Acá hay otra vaquita Bien Ya tomas una vaquilla más Bueno Eso creo que nos da carne Otra vaquilla más Más piel Bien Ya está Caña Vamos a ver Por la caña Mira aquí otro caballito Y creo que hay otra vaca En el fondo Que yo acaso a ver Si no nos puedo agarrar Vamos a ver Si no nos puedo agarrar Vamos a ver Entonces llevamos esto Un inserto Hago olvidado que para que crezcan más Tengo que sembrar más A ver Eh Llevamos esto por aquí Colocamos esto por acá Otra vaquilla Otra vaquilla Otra vaquilla Otra vaquilla No Vámonos Ahí Está prohibido ir Un caballito Son dos caballos A ver Si son dos caballos Tres caballos Puedes domesticar Estos hermanos Y luego usarlos Con montura No No recordaba Que los domesticabas Con manzanas de oro Que yo recuerdo Eran manzanas normales O Este O este ¿Cómo se llama? Este Sonó como Un enderman No mames Si Y está acá abajo Creo Híjoles No estamos preparados Todavía para ese cabrón No tenemos buena armadura Otra vaquilla Por otra vaquilla Te vi Ya te vi Ya te vas Bien Listo Son bastantes cosas Que faltan Para explorar Tengo que dejar un poco Un poquito De estas Porque si es que Lo siento Oh Miren la cueva Aquí va a ser muy interesante Para investigar Voy a dejar una Antorchita aquí Por si es que Más adelante Que ya estoy bien preparado Bien armado Ya ven Ya voy a investigar Aquí Qué pedo que ves Cuidado Cuidado Vamos Cuidado No voy a alejarme Tanto Porque Me pierdo Está el mapa No sé si esté bien O esté mal Escuchan zombies cerca Están debajo De esta capa de tierra A ver Es que Sigue buggeado No sé por qué Aparece que estoy en la orillita Todavía Voy a dejarme las coordenadas Como estamos 829 Z No sé qué significa la Z Oh ya Ya entendí Cabrón El X Creo que viene siendo A ver El Y viene siendo la altura Si no 66 65 O sea El Y viene siendo la altura Y X viene siendo A ver La X Ok Viene siendo Viene siendo El trasladarse Hacia el norte Si no me equivoco Si alguien sabe La verdad que me apoyan En que me quieran Porque no tengo mucha idea Ahí voy Una araña Escucho una araña aquí cerca Lleva anochecer Me chingo esta vaca Y nos regresamos Aquí ya vete Listo de tus carnes Listo Vámonos ¿No? Vámonos 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 Una vez Ahí voy Corre 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 Porque luego la noche Pone muy pesada Ya estoy Puedes escuchar Pasos de esqueletos A ver Deja la puerta abierta No puedo dejarla abierta Bien Pues ya estamos Vamos a crear Más cositas de piel Para nuestra armadura Si nos alcanza Para crear Todo el set completo Nos faltan Los pantaloncillos Petitas O también pues Queremos La armadura de caballo De cuero Pues empezamos Con uno de cuero Chingues madre Ya estamos preparados ¿No? A ver Vamos a colocar Este ¿Qué nos hace falta? Bueno El cuero como que Ya no lo necesitamos Lo vamos a guardar aquí Igual el cuero De conejo Lo dejamos aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O las calabacitas Cierto Lo dejamos arriba ¿Qué más? De conejo de rest También lo dejamos arriba Cierto Igual Este Igual No, bueno Vamos a llevar Lo que ya está Cocido Y ponemos Todo el set Completo Nos ponemos Los pataloncitos Ponemos Las botitas De cuero Y ya estamos Todos de cuero Mira nomás Qué chulada Estos bien Pinches primitivos ¿No? Pero déjense Que ya Empiece yo A tener el de hierro Y empezamos A armarnos Bien perrón Vamos a poner El hierro De una vez Para que lo empiece A cocinar A ver Ya tenemos Todas las chuletas De red Bien cocinadas Llegamos la mitad Y dejamos la mitad Aquí en el Cofre De aquí En nuestro hogar La montura Nos la vamos a llevar Nos va a llevar Otra de esta montura Para llevarnos Un caballito Para que nos la den Más rápido Nos va a ayudar Muchísimo eso Carne de conejo crudo Lo dejamos arriba Creo que ya sería todo Ah La azúcar Cierto Nos va a servir La azúcar Dejarla ahí ¿Qué más? Esto Y Porque ya sería todo El hueso Lo vamos a llevar Por Necesitamos Tomar un globo Nada más Dejamos seis Siempre hay que dejar Yo en mi parte Siempre tengo que dejar La mitad Porque luego llega A pasar de que Nos faltan cosas Que creer en casa Y Nos agarran Con Con falta Con falta de material Así que No está de más Dejar un poquito De todo Para tener un respaldo Pues ya estamos bien armados Creo que podemos echar lucha Ahorita A ver Vamos a ver Estamos completamente Ya armados El de ahí está Que la espada No nos va a ayudar mucho A menos que tengamos El de piedra El de piedra por aquí Las velitas Dejamos por acá Vamos a ver ¿Qué tal está afuera? ¿Qué tal feo está afuera? Ahí está un esqueleto Ahí está un esqueleto Hay un creeper allá Hasta el fondo Creo que hay una araña Un creeper ¿Qué es esto? No, no es un creeper Es un esqueleto Hijo de espinche madre Es que para los saqueros Un zombie Es una bruja 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 la que está ahí Lo sé Lo sé Para la bruja No estoy preparado Para la bruja No estoy preparado No me quiero arriesgar Vamos a dormir mejor Ya Mira que estaba la bruja Vean como no mentía Pero no se muere Ya desapareció Bueno El arquero está acá Un enderman Es un enderman Algo como que no te vibro No quiero tener pedos ahorita Vámonos derecho El mapa que nos dice 836 94 95 O sea No se si estoy yendo por el A ver Bien Este es otro día Que vamos a estar explorando Ya de ahí nos vamos directamente A otro sitio Es investigar Porque Como dice Que voy a estar variando A todos los biomas Que ahora está viendo 43 43 Que si me pego bien cabrón La Z No se que rega Signifique Pero vamos hacia allá A ver Vamos a equilibrar esto Un caballo Mira este caballito blanco Está bien chulo Vamos a montarlo A ver A ver si podemos llevarnos Este caballito Montura No No lo quiero golpear No lo puedo No me puedo ocupar con él Creo que tengo que Primero Domesticarlo Pero no tengo Tengo manzanas doradas Es cierto Lo dejé ahí ya Pero es neta No recuerdo No recuerdo Que necesitáramos De un pinche Manzana dorada Hijo de eso Pinche madre Bueno ahorita regresamos Los caballos no se Van a extinguir Si no Agarramos Aquí parece como Que si alguien Lo hubiera construido No tenemos más calabazitas Por aquí Se puede vestir Como casco O convertir En antorcha Para crear Una calabaza Aluminada Pues no nos va a servir Esta madre A la mano Así que no sé Llamamos esta Para comer algo Ya anocheciendo Cerramos con el segundo capítulo Y sé que no han visto Muchas cosas Pero Es como digo Poco a poco Digo que no sé Como se vaya a tornar Va a ser muy extendida Muy corta No sé Dependiendo de como nos vaya Porque Como les digo Va a ser mucha broma Vamos a ver Si podemos domesticar Uno de esos Nos acompañe nuestro buen Yo voy a poner Rocky Ya que es mi perro Se llama Vente A ver Domesticar Ya eres mío Bien No perdón 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 Ya no te voy a golpear No puedes querer Domesticar Bien Ya tengo dos Bien Vean Síganme 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 A ver Ya tengo con que defenderme Cuando me lleguen a A buscar Los malos aquí A ver Vamos a ver Si me están siguiendo Perfecto Bien Lo voy a llamar Rocky Y al otro lo voy a llamar Rocco Vamos Es como mi perro ahí Como son carnalitos Vamos a llamarles así Que sean igualitos Vamos a ver 623 Bien Creo que ya estamos avanzando Ah Del otro lado del mapa Güey O sea Sigo hasta las orillas del mapa Pero ya estoy avanzando En otra ruta Ok Híjoles No llevé cama ¿Verdad? Ah no Sí llevé cama Sí llevé cama Bien Bueno Ya estamos Prevenidos Para cualquier situación Así es que Se nos llegamos a perder Otra vez Pero al menos Ya sé dónde queda Nuestra casa del desierto Nada más Tengo una duda Y esto sí Me parece un poco extraño No sé Por qué Solo me puedo trasladar Del punto del mapa De abajo De un lado a otro más No hasta el centro Quiero Quiero trasladarme Hacia dónde O donde Estoy apuntando Con la crucecita Si ven la cruza La cruz que está aquí Quiero llegar A este punto Donde estoy apuntando Con la crucecita Ahí quiero llegar Pero en vez de llegar ahí Sigo mantenido Donde están las Las carnitas Que están abajo Bien El punto blanco Está hasta allá Solo me muevo De este lugar Hasta el otro Donde están los corazoncitos Así es que me entienden A ver si es que luego Ay güey Mi mapa A ver si me logran entender Porque no No, no, no No acabo de entender Cómo está el mapa aquí No sé cómo funciona el mundo No sé si se buggeó O me estoy alejando Pero como digo Estoy tratando de investigar Un poquito más De todo lo que está En mi mapa Vamos, vamos, vamos Chavos Bueno que tengo Carne de zombie Para alimentar a mis cachorros Tengo 13 Estos pues no se pueden cocinar Vamos a picar más este Huya Bien Vamos cachorros No se vayan a dar la madre Bien Ojalá hubiera Un traje Para ponerle también A los perros Porque Esto que sí te ayuda En un buen Otra vaquita Bueno pues la vaquita Ya no nos va a servir Para Uh, ¿qué es esto? Uh, el perro Se está comiendo A todos los Las ovejas Y aquí hay conejos De bosque Bien Ya cambiamos Ya cambiamos de bioma Ya cambiamos un poco De bioma Que Por aquí Estaría bueno Este Empezar a crear Nuestra casa Ya de verdad Obviamente Voy a estar visitando En cada bioma Voy a estar creando Una casita Para estar Como que Creando puntos De ¿Cómo se puede decir? De Para abastecernos Punto de abastecimiento Bueno Que si es que no llega A faltar alimento O Donde quedarnos Si es que a veces Nos llega mucho enemigo Sería bueno Aquí estar En cada Bioma Y abastecernos bien Este lugar Me gustó mucho Esta ambientación Me gustó muy bastante Porque trae de todo Un poco Ok Otra vez Me fue a la orillita Bueno Vamos a recolectar Creo que aquí sería El lugar indicado Para A que Trae sus pruebas Y su control Estar en un lugar Aquí Porque al momento Que estemos aquí Si es que De casualidad Nos agarra la noche A veces No solemos Distinguir En qué tipo De enemigos Nos vamos a enfrentar Esta Pues muy complicado Porque a veces Confundes con Troncos Al revés Perdón Cuando estás En el bosque Confunden los enemigos Con troncos Y Está cabrón Te pierdes También igual Porque está Un lugar muy Abastecido De bosque Y si está Poder Este No perderte La noche Por eso a veces Lo único Bueno Lo único Para no perderte Es colocar Este Torchitas Y así de esa manera Más o menos Estabas ir ubicando Donde Más o menos Estás Lo único No voy a golpear No voy a golpear Cabrón A ver Aquí va a ser Nuestro Nuestro hogar Nuestro Tercer hogar Literal Tercer hogar Porque Pues el primero De tierra Pues valió Verga Porque Nos perdimos En el segundo Pues nos las Alquilamos Y le quitamos El lugar a Nos hicieron Los esqueletos Que vivían ahí Es preciso Cuando llegamos Estaba abandonada Pero después Muchos esqueletos Me querían Chingar Pero Nos ya no aparecía Y nos alquilamos En algún lugar Ahí Y vamos a Colocar esta arriba Y otra Vaquilla Y ya está Haciendo de noche Así que hay que Prepararnos Para crearlo Una casita Cuánta manera Cuánta manera Hay que Colocar la cama Antes Porque Si no Van a llegar El menos Y creo que Aquí vamos Por terminada El capítulo Híjoles No puedo dormir Ahí está Ya Y bueno pues Aquí dejamos El ¿Qué sería El tercer capítulo? Tercer No Sí, sí Tercer capítulo Aquí lo dejamos Por el momento Bueno Este Vamos a ir Investigando Próximas rutas En ¿Qué parte Del mundo Se iríamos a investigar? Creo que En la parte Nevada Toca Estamos cerca De la parte Nevada Pero bueno Lo dejamos Por el momento De hoy Chavos Ya saben Qué hacer Si les gusta El contenido Ya saben De darle Suben like Comentarme Qué tal les ha parecido La miniserie Que estamos empezando Que estamos empezando Un poquito Relajados No han ido Tanto En batallas Nos hemos evocados Más En adaptarnos En lugares Y pues también Poco a poco Tengan paciencia Y está Para Parlar Un poquito Largo Esto Y bueno Ya sabes Que si también Tienes un consejo Que darme Sobre este Juego Con mucho gusto Puedes Envédame En los comentarios Yo con mucho gusto Le haré posibilidades De sus saludos También Y hacer un poquito De caso Con los consejos Que me quieran dar Chavos Bueno Y no olviden Activar La capeta De notificaciones Para que no se les Olvide Cada vez que subo Un gameplay Verlo Y ya saben Darle su apoyo Bueno Ya bastante tiempo He estado Darle por fin El video Así que bueno No me queda más Que decir Que yo soy Rockstar Y nos vemos En live Bye ¡Suscríbete al canal!